Música Canción gloriosa, vengo allá en el cielo, con las maldades nunca entrarán. Música Toda tristeza cambiará en consuelo, en dulces cantos, en dolor y afán. Bellas mansiones, vengo allá en el cielo, entre la vía y el gozo sin paz. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Música 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 Amén Vamos a seguir exaltando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Sabemos que en la palabra de Dios encontramos que tenemos una mansión para cada uno de nosotros. Y esa mansión es nuestra, no dejemos que alguien más se la tome, es nuestra. Así que esta alabanza lleva como título El Vive Hoy. Música Dios nos envió a Jesucristo. Vino 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 a Jesucristo. Él vive hoy, vivirá mañana, confío en Él. No temeré, pronto veré a mi Maestro, y ahora espero me dará la eternidad. Y algún día con los santos, alabaremos a Jesús, y al mar de Pí. Ya llegaremos, ver en sus manos y sus pies, queridos por mí. Él vive hoy, vivirá mañana, confío en Él. No temeré, pronto veré a mi Maestro. Y ahora espero me dará la eternidad. Él vive hoy, vivirá mañana, confío en Él. No temeré, pronto veré a mi Maestro. Y ahora espero me dará la eternidad. Y ahora espero me dará la eternidad. Amén.